El colectivo de la masacre del 16 de mayo continúa pidiendo al Estado colombiano justicia por el hecho que se dio en 1998 y que dejó a siete personas fallecidas y 25 más desaparecidas. Rocío Campos, quien hace parte del equipo coordinador de este colectivo, aseguró que son 24 años de impunidad y una verdad a medias. La burla en la que nos tiene el Estado, porque se le dan más credibilidad a los victimarios que ni a las víctimas. O sea, algo que nosotros dijimos hace 24 años, el año pasado, el 28 de junio, la Corte Interamericana ratifica lo que nosotros hemos dicho, era que la participación que había de la policía, del ejército y del gas de la época, y que habían sido responsables, y lo ratifican. Y entonces ahora sí, pues el Estado quiere mirar a ver cómo arregla las cosas, pero si no hay verdad y no hay justicia, no vamos a poder arreglar nada, porque esta justicia restaurativa no debe ser así. Durante estos 24 años, familiares, quienes hacen parte del colectivo 16 de mayo, se han encargado de buscar a los desaparecidos. Han llegado al sitio donde al parecer están los restos, pero no han encontrado nada. Afirman que no han tenido el apoyo del Estado colombiano. Pero también hay que decirlo que son 24 años, son suelos húmedos, ácidos, de alta temperatura, y esto lo que hace es que la usamenta se descomponga, y si pongámosle al término de otros años más, posiblemente no vamos a poder encontrar nada. Aunque son 24 años los que han pasado, no han logrado borrar los recuerdos de quienes son los familiares de estas víctimas, como es el caso de Zoraida Gómez, a quien le asesinaron a su compañero sentimental, y a quien aún recuerda con lágrimas y amor. Porque el domingo, que fue Día de Madre, se me dieron muchas cosas a la cabeza, mucho recordar cosas atrás. ¿Qué recuerdos? Que recuerdos, lo primero, lo que él me regaló como Día de Madre en ese año 98. Lo que él hizo por mí en ese Día de Madre, con mis hijos, lo que me regalaron. Entonces, uno, como quien dice, se pone a echar cabeza atrás, y eso le da una nostalgia, y el parte del alma, mucho, demasiado, y según puse a analizar la ropa, y yo la lavé y la tengo arregladita, a ellos le gustaron mucho. Que incluso la camisa la he encontrado, es un bus, y está toda bien agarrada, eso se llama. Me dieron, uno entiende que eso lo agarraron y lo maltrataron. Y se le ven un... Los familiares de las víctimas continuarán en la lucha, como ellos lo han denominado, para recibir la verdad, justicia y reparación. Gracias.